¡Wallbrain! Esconder Más allá de las colinas, en un bonito lugar, los Teletubbies salen a jugar. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Cuatro! ¡Ven! ¡Teletubbies! ¡Hola! ¡Hola! ¡Es la hora de los Teletubbies! ¡Tinky Winky! ¡Tinky Winky! ¡Dipsy! ¡Dipsy! ¡Lala! ¡Lala! ¡Po! ¡Po! ¡Los Teletubbies! ¡Teletubbies! ¡Dicen hola! ¡Hola! ¡Siempre abrazos! ¡Abrazo fuerte! ¿Dónde se han ido los Teletubbies? ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Una...! ¡Dus! ¡Oh! ¡Otra vez! ¡Shh! Hola! ¡Oh, shh! ¿Ah? ¿Han? ¿Oh? ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola! ¿Qué es eso? ¡Hola! ¡Mira! 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 ¡U.o! ¡Mira! ¡Mira! ¡Gracias! ¡Woww! ¡Oh! 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 Winky winky! Pipsy. Huh? Lala. Wow. Winky winky. ¡Oh! 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 ¡Hola! 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 Venid todos. Vamos a jugar a un juego. Tengo una idea. ¿A quién le apetece jugar al escondite? ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! Muy bien, Mike. Tú cuenta si nosotros nos escondemos. ¿Preparados? ¡Escondeos! Contaré hasta diez. Uno. Dos. Tres. Me gusta jugar al escondite. ¡Ja, ja, ja, ja! Me estoy escondiendo de Millie. ¡Ocho, nueve, diez! ¡Os voy a buscar! No me encontrará. ¡Te encontré, Kailin! Ahora ayúdame. ¡Te encontré! ¡Vamos! No me encontrará. ¡Shh! ¡Te encontramos! ¡Oh, no! ¡Nos habéis pillado! ¡Te encontramos! ¡Te encontré! ¡Oh, me has encontrado! ¡Bueno escondite, Joshua! ¡Nos hemos encontrado a todos! ¿Ya está? ¡Muy bien! ¡Adiós! 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 ¡Oh, no! ¡Oh, otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Hola! 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 Estamos jugando al escondite. ¡Tres! Me estoy escondiendo de Mille. No me encontrará. ¡Shh! ¡Te encontré! ¡Bueno escondite, Joshua! ¡Adiós! 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 ¡Hola! Un día, en el país de los Teletubbies, Lala miraba las flores. ¡Oh! ¡Lala, mira las flores! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira! Lala vio flores rojas ¡Veo flores rojas! Lala vio flores moradas ¡Ah! ¡Flores moradas! ¡Qué flores tan bonitas! ¡Flores bonitas! ¡Hola, Lala! ¡Hola, Tinky Winky! Tinky Winky se paró delante de las flores rojas ¡Hola! ¡Hola! ¡No! Lala no veía las flores rojas ¡Lala no ve las flores rojas! Así que Lala le pidió a Tinky Winky que se apartara Lala pide a Tinky Winky que se aparte Tinky Winky ¿Sí? ¿Podrías apartarte? ¿Perdón? Que Tinky Winky se aparte, por favor ¡Ah! Tinky Winky se aparta ¡Oh! ¡Flores rojas! Pero entonces, Tinky Winky se puso delante de las flores moradas ¿Eh? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡Tinky Winky delante de las flores moradas! ¡Hola! Lala no veía las flores moradas ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Lala no ve las flores moradas! Así que Lala le pidió a Tinky Winky que se apartara otra vez ¡Oh! 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 Lala pide a Tinky Winky que se aparte otra vez Tinky Winky Eh... ¿Sí? Apártate otra vez, otra vez ¿Perdón? Que Tinky Winky se aparte otra vez, otra vez, por favor ¡Ah! Tinky Winky se aparta ¡Oh! ¡Gracias! Pero ahora, Tinky Winky estaba delante de las flores rojas otra vez ¡Oh, no! ¡Tinky Winky delante de las flores rojas otra vez! ¡Oh, no, Tinky Winky! ¡Oh, no! ¡Oh, no, Tinky Winky! Tinky Winky se movió a un lado ¡Oh, no! Y al otro Tinky Winky le tapaba las flores a Lala ¡Oh, Tinky Winky tapa las flores! ¡Tinky Winky tapa las flores! ¡Hola! ¡Lala no ve las flores! Pero Lala sí veía a su amigo Tinky Winky ¡Oh! ¡Hola, Lala! ¡Oh! ¡Lala ve a Tinky Winky! Y Lala adora a Tinky Winky ¡Lala adora a Tinky Winky! ¡Tinky Winky! ¿Lala? ¡Abrazo fuerte! ¡Abrazo fuerte! ¡Bien! ¡Abrazo fuerte! ¡Abrazo fuerte! ¡Es la hora del Tavi! ¡Adiós! ¡Es la hora del Tavi! ¡Adiós! ¡No! ¡Adiós, Tinky Winky! ¡Adiós! ¡Adiós, Tipsy! ¡Adiós! ¡Adiós, Lala! ¡Adiós! ¡Adiós, Po! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Boo! 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 ¡No! ¡No! ¡Adiós, Teletubbies! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Los Teletubbies! ¡La hora de los Teletubbies! ¡Los Teletubbies! ¡Pinky Winky! ¡Pinky Winky! ¡Dipsy! ¡Dipsy! ¡Lala! ¡Lala! ¡Po! ¡Po! ¡Los Teletubbies! ¡Teletubbies! ¡Dicen! ¡Hola! 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 ¡Siempre abrazos! ¡Abrazo fuerte! ¿Dónde se han ido los Teletubbies? ¿Dónde se han ido los Teletubbies? Un día, en el país de los Teletubbies, Dipsy giraba como un bailarín de ballet. ¡Oh! ¡Mira! ¡Mira! ¡Dipsy gira! 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 ¡Oh! ¡Uh-oh! ¡Oh! 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 ¡Winkie winkie! Vipsi. Mira. ¡Hola! ¡Pau! ¡Pipsy! ¡Mira! ¡Hola! 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 Hoy hacemos una función de ballet. Nos ponemos las zapatillas de ballet. Venga, una para ti. Gracias. Una para ti. Llevamos varitas. Está a punto de empezar. Tienes que entrar aquí. ¡Ah, vale! ¿Todo es a punto? ¡Listas! ¡Tachán! Flexión de rodillas, flexión de arriba. Me encanta el ballet. Puntas afuera, puntas adentro. Puntas afuera, puntas adentro. Puntas afuera, puntas adentro. Abríos como una flor. ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso es! ¡Sí! ¡Haced magia con los pies! ¡Vueltas y vueltas! ¡Vueltas! Todas en fila. ¡Vueltas! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Ótra vez! ¡Otra vez! ¡Hola! 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 Hoy hacemos una función de ballet. Todas en fila. Me encanta el ballet. ¡Ah! 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 Se acabó. Adiós. 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 Ha! 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 Es la hora de los Tilditavis, la hora de jugar de los Tilditavis. Es la hora de jugar de los Tilditavis. Todos los Tilditavis vinieron a jugar. Dada, Ambipambi, Ba y Pim, Rurru, Dageldí, Mimi y Nim. ¡Tilditavis! ¡Dipsy! ¡Lala! ¡Lala! ¡Verte! Le tocaba a Dipsy jugar con los Tilditavis. ¡Bien! Dipsy juega con los Tilditavis. ¡Dipsy juega con los Tilditavis! ¡Hola, Tilditavis! Rurru, Dageldí, Mimi y Nim quieren jugar con Dipsy. Rurru, Dipsy juega con los Tilditavis. ¡Lala, Tilditavis! 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 muy contentos. Dipsy adora a los Tidlitavis. Dipsy adora a Tidlitavis. Pero ya es hora de irse. Hora de irse. Dada, Ambipambipá y Pink, Rurru, Dageldí, Mimi y Nin. Adiós, Tidlitavis. Volveremos a jugar pronto. Va, va, va. Dada, Rurru. Va, va, va. Volveiem això com el gran pronto. Adoramos Tidlitavis. Ah! 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 Ha, 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 ha. Gracias. Los Tidlitavis adoran el ballet. Ballet. Sí. Ballet. Ballet. Y los Tidlitavis se adoran el ballet. Los Teletubbies se quieren mucho, sí. ¡Abrazo fuerte! ¡Abrazo fuerte! ¡Es la hora del Tubby adiós! ¡Es la hora del Tubby adiós! ¡No! ¡Adiós, Tinky Winky! ¡Adiós! ¡Adiós, Tipsy! ¡Adiós! ¡Adiós, Lala! ¡Adiós! ¡Adiós, Po! ¡Adiós! ¡No! ¡No! ¡Adiós, Teletubbies! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Es la hora de los Teletubbies! ¡Es la hora de los Teletubbies! ¡Tinky Winky! ¡Tinky Winky! ¡Dipsy! ¡Dipsy! ¡Lala! ¡Lala! ¡Po! ¡Po! ¡Los Teletubbies! ¡Teletubbies! ¡Teletubbies! ¡Dicen! ¡Hola! 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 ¡Siempre abrazos! ¡Abrazo fuerte! ¡Abraza! ¡Oh-oh-oh! ¿Dónde se han ido los Teletubbies? ¡Hola! ¡Ah! ¿Eh? Uh-oh. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! Oh, oh... Oh, oh... Oh, oh, oh... Oh, oh, oh... Oh, oh, oh... Tiki-wiki! Pipsy! Huh? Lala... Pao! He-he-he-he! ¡Mini! ¡Oh, oh, oh! ¡Lala! ¡Hola! 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 ¡Qué bueno es! Sabe tocar muchos instrumentos. Es un hombre orquesta. ¡Hola! 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 Es una armónica. ¡Mirad! ¿Sabéis cómo se llama esto? Banjo. Pandereta. Tambor. Platillo. Y otro platillo. Si los pones todos juntos, es un hombre orquesta. ¿Preparados? Un, dos, tres... Me gano la vida como un hombre orquesta. Con un tambor detrás y un banjo en la mano. Tocando con la gente mientras ando por la calle. Sacando una sonrisa en las caras que me encuentro. Me va muy bien con los golpes de mis pies. Y la gente se acerca cuando oye ese ritmo. Me echan dinero y aplauden. Y así me gano la vida como un hombre orquesta. ¡Adiós! 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 ¡Oh, no! ¡Oh! 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 ¡Hola, hola! ¡Qué bueno es! Sabe tocar muchos instrumentos. Es un hombre orquesta. ¡Adiós, adiós! ¡Hola! Un día, en el país de los Teletubbies, era hora de tocar música pop. ¡Ah! ¡Musica pop! ¡Musica pop! ¡Musica pop! Primero, apareció un micrófono. ¡Ah! ¡Micrófono! ¿Micrófono? ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Probando, probando! ¡Uno, dos! ¡Micrófono! 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 Tinky Winky fue a ver el micrófono. ¡Ah! ¡Tinky Winky micrófono! ¡Hola, micrófono! ¡Hola, micrófono! Luego apareció una batería ¿Batería? 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 ¡Batería! Dipsy fue a ver la batería Dipsy fue a ver la batería Hola, batería ¡Bien! ¡Bien! ¡Ah, sí! ¡Bien! Luego apareció una trompeta Lala fue a ver la trompeta Lala trompeta, ¡bien! Y finalmente apareció un piano de cola ¡Piano! 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 ¡Ah! ¡Piano! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ya está, piano! ¡Piano! ¡Hola, piano! ¡Piano! ¡ Tirada! ¡Muy bien! Los Teletubbies tocaron música pop. ¡Oh, música pop! ¡Música! ¡Os presentamos a los Teletubbies! ¡Una, dos, una, dos, tres, cuatro! ¡La, la, 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 la! ¡Tinky Winky! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡La! Señoras y señores, niños y niñas, ¡dad la bienvenida de nuevo a los Teletubbies! ¡Sí! ¡Mato! ¡Una, dos, tres, cuatro! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Los Teletubbies adoran la música pop! Y los Teletubbies se adoran entre sí ¡Es la hora del Tubby adiós! ¡Es la hora del Tubby adiós! ¡No! ¡Adiós, Tinky Winky! ¡Adiós! ¡Adiós, Tipsy! ¡Adiós! ¡Adiós, Lala! ¡Adiós! ¡Adiós, Po! ¡Adiós! ¡No! ¡Adiós, Teletubbies! ¡Adiós! ¡Es la hora de los Teletubbies! ¡Tinky Winky! ¡Dipsy! ¡Dipsy! ¡Lala! ¡Lala! ¡Oh! ¡Po! ¡Los Teletubbies! ¡Teletubbies! ¡Dicen hola! ¡Hola! ¡Siempre abrazos! ¡Abrazo fuerte! ¿Dónde se han ido los Teletubbies? Un día, en el país de los Teletubbies, alguien bajaba por el Dab-Dab. ¡Era Tinky Winky! ¡Tinky Winky baja por el Dab-Dab! ¡Hola! Luego, Dipsy bajó por el Dab-Dab. ¡Oh! ¡Dipsy abajo por el Dab-Dab! ¡Hola! ¡Oh! ¡Dipsy abajo por el Dab-Dab! ¡Hola! ¡Hola, Dipsy! ¡Hola, Tinky Winky! ¡Lala bajó por el Dab-Dab! ¡Oh! ¡Lala, baja por el Dab-Dab! ¡Hola! ¡Hola! ¡Baja por el Dab-Dab! ¡Hola! ¡Hola, Lala! ¡Hola, Dipsy! ¡Hola, Dipsy! Y Po bajó por el Dab-Dab. ¡Ay! ¿Cómo pasó por el Dab-Dab? ¡Oh! ¡Pasó por el Dab-Dab! ¡Ja, ja! ¡Oh, por el Dab-Dab! ¡Qué bonito! Lazado por el Dab-Dab. ¡Bás por el Dab-Dab! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Po! ¡Hola, Stinky Winky! ¡Hola, Gypsy! ¡Hola, Lala! ¡Brazo fuerte! ¡Ya son fuertes! ¡Otra vez! ¡Brazo fuerte! ¡Brazo fuerte! ¡Hora de las sabinatillas! ¡Hora de las sabinatillas! ¡Oh! ¡Karinatillas perigosa! ¡Karinatillas perigosas! ¡Oh! ¡Karinatillas! ¡Karinatillas! ¡Está bien, ya! ¡Está bien, nacidas! ¡Oh-oh! ¡Oh-oh! ¡Oh! 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 Winky Winky! Pipsy. Lala. Pao. Sí. ¡Oh! 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 ¡Tinky Winky! ¡Oh! 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 ¡Ola! 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 Ponemos las batas. Hoy pintaremos. Me pongo la bata. Vamos a pintar. A ver las manos. Mira, Arremango, removemos la pintura. Me gustan todos los colores. Lila y amarillo. ¡Marrón! ¡Nos estamos ensuciando! ¡Nos estamos ensuciando! Pintura de dedos. ¿Qué tacto tiene la pintura? Es blandita y hace cosquillas. ¡Cringoso! Tengo pintura en las manos. ¿Me ayudáis a recoger los dibujos? Colgamos nuestros dibujos para que se sequen. ¡Oh, mis manos! ¡Mira qué manos llevo! ¡A recoger! ¿Podéis traer los pinceles? Así, en un montón, formaremos una montaña. ¡Ah, sí! Llevo pintura en las manos. La pintura está fría. ¿Veis el cubo de agua? Allí. Vamos a lavarnos las manos. Me lavo las manos. Nos las lavaremos aquí. Con agua y jabón. Mirad el color del agua. Aquí ha cambiado. ¡Limpias otra vez! ¡Adiós! Adiós, 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 adiós. Adiós, adiós. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola! Nos estamos ensuciando. Nos estamos ensuciando. Pintemos con las manos. ¡Es blandita y hace cosquillas! ¡Qué pringoso! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Adiós! ¡Hola! Los teletubbies estaban listos para las tabinatillas. ¡Tabinatillas! 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 Pero no había tabinatillas. No había tabinatillas. La máquina tenía que hacer las tabinatillas primero. ¡La máquina tiene que hacer tabinatillas! El tren de las tabinatillas estaba a punto de salir. ¿Listos, teletabies? ¡Listos! ¡Tabinatillas! 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 Se acabó el paseo en el tren de las tabinatillas. ¡Se acabó el paseo en el tren! La máquina de las tabinatillas había hecho un montón de tabinatillas. ¡Un montón de tabinatillas! ¡La máquina, un montón de tabinatillas! Pero también lo había dejado todo sucio. ¡Todo sucio! ¡Muy sucio! ¡Muy sucio! ¡Muy sucio! ¡Muy sucio! Y Nunu lo limpió. ¡Muy bien, Nunu! ¡Muy bien, Nunu! ¡Muy bien, Nunu! Y los teletabies se adoran entre sí. ¡Es la hora del tabi adiós! ¡Es la hora del tabi adiós! ¡No! ¡No! ¡Adiós, Tinky Winky! ¡Adiós! ¡Adiós, Tipsy! ¡Adiós! ¡Adiós, Lala! ¡Adiós! ¡Adiós, Po! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, Teletabies! ¡Adiós! Es la hora de los Teletubbies Tinky Winky Dipsy Lala Po Los Teletubbies Teletubbies Dicen ¡Hola! ¡Hola! ¡Siempre abrazos! ¡Abrazo fuerte! ¿Dónde se han ido los Teletubbies? ¡Oh! ¡Twee! 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 ¡Oh! Tinky Winky volando ¡Oi! ¡Oh! ¡Oi! ¡Oi! Tornado Tornado ¡Oi! 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 ¡Lala volando! ¡Lala! ¡Hola! ¡Voy volando! ¡Hola! ¡Voy volando! ¡Hola! 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 ¡Oh! 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 Oh... ¡Winky-winky! Pipsy. ¿Huh? Lala. ¡Pau! ¡Ya! ¡Hola! 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 ¡Oh! ¿Habéis visto? ¡Mira cuántos cisnes! ¡Allí, allí! ¡Cisnes! ¡Los cisnes! ¡Dos! ¡Allí hay dos! ¡Salen volando! ¡Vuelan por allí! ¡Vuelan! ¡Uno que vuela! ¡Allí! ¡Vuelan muy alto! ¡Qué bien que vuelan! ¡Hala! ¡Mira qué alas más grandes! ¡Mirad allí! ¡Está bajando! ¡Yo también sé volar! ¡Muevo las alas! ¡Vuelo! ¡Vuelo! ¡Adiós! 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 ¡Oh! ¡No! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Sí! ¡Otra vez! ¡Hola! 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 ¡Dos! ¡Allí hay dos! ¡Vuelan! ¡Uno que vuela! ¡Allí! ¡Qué bien que vuelan! ¡Adiós! 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 ¡Hola! Un día, en el país de los Teletubbies, Poe iba en patinete muy rápido. ¡Patinete muy rápido! ¡Qué me doy yo! ¡Jajajajaja! ¡Suscríbete! ¡Hola! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? Pinky Winky, Dipsy y Lala pensaron que Poe iba muy rápido. ¡Oh, muy rápido! ¡Poey, Poey! ¡Muy rápido! ¡Muy rápido! ¡Muy rápido! ¡Poey iba cada vez más rápido! ¡Poey, Poey! ¡Fíjate! ¡Po voló hasta el cielo! ¡Hasta el cielo! ¡Poey voló sobre las colinas! ¡Poey sobre colinas! ¡Poey estaba volando! ¿Dónde está Poe? ¿Dónde está Poe? ¿Dónde está Poe? ¿Dónde? ¡Hola! ¡Poe! ¡Poe estaba en el aire! ¡Hola! ¡Hola Poe! ¡Hola Poe! ¡Hola Poe! ¡Hola Poe! ¡Opa! ¡Hola Tinky Winky! ¡Hola Tinky! ¡Hola Lala! ¡Po! ¡Poo! ¡Vuela por el aire! ¡Poo! ¡Vuela por el aire! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Luego, Poe bajó. ¡Poob baja! ¡Dónde está Poe! ¡Poob baja! ¿Dónde está Poe? ¡Poob baja! ¡Poob! 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 ¡Dónde está Poe! ¡Poob! ¡Poob! ¡Abajo! ¡Ya ve! ¡Ya ve! ¡Abajo otra vez! ¡No abajo otra vez! Los Teletubbies adoran a Po. Adoramos a Po. Y los Teletubbies se adoran entre sí. ¡Abrazo fuerte! ¡Abrazo fuerte! ¡Abrazo fuerte! ¡Es la hora del Tavi adiós! ¡No! ¡Adiós, Tinky Winky! ¡Adiós! ¡Adiós, Tipsy! ¡Adiós! ¡Adiós, Lala! ¡Adiós! ¡Adiós, Po! ¡Adiós! ¡Adiós, Teletubbies! ¡Adiós! 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 ¡Es la hora de los Teletubbies! ¡Es la hora de los Teletubbies! ¡Es la hora de los Teletubbies! Tinky Winky, Tinky Winky, Dipsy, Dipsy, Lala, Lala, Po, Po, Los Teletubbies, Teletubbies, Dicen ¡Hola! ¡Hola! ¡Siempre abrazos! ¡Abrazo fuerte! ¡Oh, oh! ¿Dónde se han ido los Teletubbies? ¡Hola! ¡Hola! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja! ¡Hola! ¡Sí, sí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Eh! ¡Hola! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Hola! ¡Oh! ¿Ah? ¡Oh! 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 Oh. 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 Hmm. Ah, ha, ha. Vicky-wicky. Pipsy. Huh? Lala. Pau. Shh. Oh. Pipsy. Mira. Hola. 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 Me encanta jugar. Vamos. Por aquí. Hacemos una conga. Sí. Conga. 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 Uh. 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 Seg relatos. Sube. Un miro ar Regard. Parque. Roz. Nuestro. Cętel. Arras. little piernas. bailar muy bien parecemos un tren chuchu la conga me encanta la conga va hacia abajo acaba con el tobogán adiós otra vez otra vez hola hacemos una conga vamos conga arriba me encanta la conga puedes bailar adiós un día en el país de los teletubbies los teletubbies bailaron la conga y los teletubbies iban delante de la conga por turnos delante por turnos delante por turnos el primero fue dibs de la conga y ¡Ah! ¡Bien! ¡Turno de Lala! ¡Torno de Lala! ¡Torno de Lala! ¡Torno de Pau! ¡Torno de Pau! Pero entonces los Teletubbies oyeron una llamada. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Era el Tubby Móvil. ¡Tubby Móvil! ¡Tubby Móvil! Los Teletubbies tenían que coger el teléfono. ¿Qué es el teléfono? ¡Tubby Móvil! 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 Todos los Teletubbies cogieron el Tabbymóvil. ¡Todos los Teletubbies cogen teléfono! ¡Hola, Teletubbies! ¡Hola, Tabbymóvil! Teletubbies, es la hora de la conga del Tabbymóvil. ¡Teletubbies! ¡Tabbymóvil! ¡Adiós, Teletubbies! ¡Ya, ya no está! Los Teletubbies adoran la conga del Tabbymóvil. ¡Conga del Tabbymóvil! Y los Teletubbies se adoran entre sí. ¡Abrazo fuerte! ¡Abrazo fuerte! ¡Abrazo fuerte! ¡Abrazo fuerte! ¡Es la hora del Tabby adiós! ¡Es la hora del Tabby adiós! ¡No! Adiós, Tinky Winky. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, Tipsy! ¡Adiós! ¡Adiós, Lala! ¡Adiós! ¡Adiós! Adiós, Po. ¡Adiós! ¡Boo! ¡No! ¡No! ¡Adiós, Teletubbies! ¡Adiós! Y al ponerse el sol, los Teletubbies dicen adiós. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!